Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a otro en vivo más de Petco México. Mi nombre es Rocío y el día de hoy vamos a hablar sobre los hurones. Así es que si ustedes tienen contemplado tener un nuevo amigo que sea divertido, juguetón, muy sociable y además que sea muy tierno, el hurón puede ser una muy buena opción para ustedes. Vamos a hablar un poquito de sus características específicas y para conocerlo un poquito más. El hurón es un carnívoro estricto, es de la familia de los mustélidos, como las comadrejas, los tejones, las martas y el turón. Este pequeño mamífero fue domesticado hace más de dos mil años para ayudar a la caza de conejos por su característico cuerpo que es alargado, flexible y puede entrar las madrigueras o podría entrar las madrigueras de los conejos en especial, pero de cualquier otra especie, los podría ahuyentar para que salieran y también los podía cazar. Entonces era de mucha utilidad. Ahora ya como un compañero más de la familia, bueno, es muy sociable y difícilmente nos va a agredir, aunque sí tiene un carácter un poco enérgico. Su nombre científico es Mustela puturius furu, es del orden carnívora y de la familia Mustelidae. Mustelidae llegan a vivir o tienen una esperanza de vida aproximadamente entre 11 y 12 años, aunque el promedio va desde los 6 a los 8 años. Su tamaño y su peso van a variar dependiendo el género. Si son machos van a estar un poco más grandes, llegan a medir entre unos 40 a 45 centímetros y van a pesar hasta 3 kilos. Y las hembras van a medir de 25 a 38 centímetros y van a pesar de 800 a 1 kilo y 200 gramos aproximadamente. ¿Qué más? Ellos, su periodo de gestación va de los 40 a los 46 días, pueden tener a partir de 2 crías o hasta 16. Y estas crías cuando nacen van a ser muy susceptibles, ya que nacen sin pelo, nacen ciegas y van a depender completamente de la madre. Otra característica en ellos es que son muy dormilones. Por ejemplo, ahorita les voy a presentar a mi amiguita que tengo aquí, está dormidita. Duermen en un promedio 18 horas al día y cuando van a despertar van a gastar mucha energía, ¿no? Despiertan para comer, para jugar y para vigilar su entorno. Entonces siempre hay que ofrecerles alimento, siempre hay que tenerles su platito con alimento y agua fresca durante el día. Porque cuando despierten van a querer comer y van a gastar esa energía que tomaron del alimento. Algo característico en ellos es el olor. Mucha gente dice que huelen feo, que apestan, pero es un olor característico en ellos. Cuando los hurones vienen de creaderos, vienen esterilizados y justo cuando se esterilizan se quitan unas glandulitas o saquitos anales, que es lo que les da ese olor tan fuerte. Pero aunque los bañemos muchas veces o hagamos cualquier cosa, ese olor va a ser muy peculiar en ellos. El olor se lo va a conferir unas glándulas sebáceas que tienen en toda la piel y sí, ese olor es característico de ellos. No lo vamos a poder eliminar, aunque ya va a ser un poquito más tenue. Otra característica de ellos es que son carnívoros estrictos. Para nosotros poder brindar una salud y una prevención de enfermedades a nuestros amiguitos, es indispensable una dieta totalmente balanceada y específica para ellos. Esta dieta específica ya la vamos a encontrar con mucha facilidad. Encontramos muchas variedades ya en los lugares y se van a dividir en alimentos esenciales, avanzados y premium. Cualquier alimento se lo podemos ofrecer y nos va a garantizar que le vamos a ofrecer la dieta adecuada a nuestro GEMPLAC. Esta dieta debe de contar con un 30-40% de proteína de origen animal. Esto es importantísimo porque además le confiere o le da, también le ofrece la taurina. La taurina, esta le va a servir para la formación del músculo esquelético y le ayuda a la visión. Un 10 a un 20% de grasa y no más de un 4% en fibra. Entonces, con esto nos vamos a asegurar que le estamos ofreciendo una dieta muy balanceada a nuestro GEMPLAC. Le vamos a poder ofrecer premios, también hay premios especializados para ellos, entonces se los vamos a dar, pero con su restricción. Le vamos a ofrecer dos premios, dos a tres premios por día y los vamos a tomar como ayuda para un entrenamiento positivo en ellos. Ellos son muy inteligentes, entonces se acostumbran a hacer en un arenero o en una caja esquinero. Pero pueden pasear, de hecho ya existen correas para sacarlos de paseo, hay de diferentes modelitos. Cualquiera nos va a servir, pero sí hay que tener siempre la precaución de que no haya perros sin correa, algún tipo de animal que pueda causarle daño o nuestro grón pueda asustarlo o quererlo atacar. Recuerden que ellos son depredadores por naturaleza, entonces si vamos a pensar llevarlo a nuestras casas y tenemos pequeños roedores, aves o cualquier otro animalito pequeño, hay que tener especial cuidado porque su instinto depredador puede hacer que llegue a lastimar a estos ejemplares, pero siempre bajo monitoreo y llegan a ser muy buenos amigos, por ejemplo conviven súper bien con gatos o perros, siempre hay que tenerlos bajo vigilancia, pero son muy sociables estos huroncitos. Hay otra característica en ellos, normalmente los hurones cuando vienen ya de un criadero, que es lo que se recomienda, que vengan de algún lugar ya con el permiso necesario, vienen esterilizados y para evitar la reproducción de estos. Van a tener dos manchitas o dos marquitas azules en la orejita, normalmente es la orejita derecha y a ver si se ve un poquito, estos marquitas nos van a garantizar que el hurón está esterilizado y que se quitaron estas glandulitas, es una marquita que le otorga el criadero. Pero vamos a manipularlo siempre de la parte más proximal a la cabeza y dándole un sostén en la parte de las patitas y de la colita para que se sienta seguro y seguramente no nos va a causar ningún tipo de daño, ellos llegan a ser muy sociables, entonces lo vamos a poder mantener así o lo vamos a poder pegar a nuestro brazo y a nuestro cuerpo. Hay animales prohibidos en los hurones, estos van a ser dietas a base de vegetales o dietas vegetarianas, dulces o golosinas, los dulces o las golosinas tienen mucha cantidad de azúcar y esto nos va a llevar en un futuro a problemas de páncreas por la alta cantidad de azúcar. Entonces está restringido, bueno, está prohibidísimo darle golosinas, tampoco le vamos a dar cebolla, maíz y chocolate. El chocolate no hay que dárselo, contiene teobromina que para ellos es muy nocivo, entonces hay que evitarlo. Otra de las cosas que vamos a darle una especial mención es al hábitat. El hábitat es muy importante porque en él va a estar la mayor parte del tiempo, siempre recomendamos sacarlo de una a dos horas al día de su jaula para que también haga ejercicio y pueda convivir con nosotros, pero el hábitat va a ser muy importante para ellos. Tiene que tener un enriquecimiento adecuado y es importante que esté alto. Este hábitat debe contar con niveles o plataformas porque a ellos les encanta trepar, les encanta saltar y les encanta estar explorando. Entonces es importante que tenga niveles, le podemos dar más enriquecimiento con hamacas, con túneles, juguetes, ya sean pelotitas, ya sean juguetes resistentes. También hay que tener vigilado a nuestro gron con sus juguetes porque llegan a destruirlos y podemos ocasionar también problemas en corto tiempo en el sistema digestivo, como una obstrucción. Le podemos colocar bebedero ya sea de botella o bebedero de plato. Cuando llega a nuestra casa podemos colocar de los dos porque no estamos seguros si en realidad ya sabe tomar de la botella o del plato. Entonces lo podemos colocar los dos sin ningún problema y una vez que definamos cuál es el de su agrado, lo podemos retirar el otro. El esquinero lo vamos a colocar porque como mencionamos puede acostumbrarse muy bien a ser en una esquina y de hecho lo vamos a notar aunque no tengamos esquinero que siempre van a preferir una esquina para hacer sus necesidades. Hacen sus heces, las dejan ahí y su orina. Entonces lo vamos a poder limpiar más rápido. Vamos a buscar el sustrato adecuado, por ejemplo aquí tenemos alguno que sea de muy rápida absorción y que nos ayude a controlar los olores. Lo vamos a limpiar ya sea una vez por semana o si es indispensable antes. Vamos a hacer la limpieza de nuestro hábitat y podemos utilizar ya algunos limpiadores y desinfectantes especiales para evitar cualquier problemita en nuestro hurón. Otra cosa, bueno ya les mencioné de los túneles, de que tiene que salir una o dos horas al día para convivir con nosotros. Y el manejo, ya les habíamos mencionado el manejo, lo vamos a tomar dándole seguridad a nuestro hurón y lo vamos a poder pasear. La hora del baño en nuestro hurón es, en algunos hurones es muy divertido. Les gusta mucho mojarse, les gusta mucho el agua. Vamos a tratar de evitar que el agua sobrepase el pecho y él va a estar muy contento. Vamos a poder utilizar shampoos neutros, de avena o específicos para la especie. Vamos a tener precaución en no colocar o que no haga contacto con los ojos y la boquita y que el agua no entre en sus orejitas, en su oído. Vamos a secar muy rápidamente y si podemos ayudarnos de una secadora podemos hacerlo. Nada más que hay que acostumbrarlo poco a poco para que no se espante o no le moleste el ruido de la secadora. Aprovechando podemos darle su cepillado para que no se le hagan nudos y ellos igual que los gatos se acicalan y mientras más pelo muerto le quitemos de su cuerpo vamos a ayudarles a que no se formen esas bolas de pelo como en los gatos. Aprovechando vamos a hacer el recorte de uñas y con una torunda de algodón o con un hisopo vamos a ayudarnos para limpiar su orejita sin llegar muy profundo al conducto porque queremos evitar que se lastime. ¿Qué otra cosa se me está pasando? ¿Características específicas de ellos en cuanto a su lenguaje corporal? Hay bastantes, ¿no? Vamos a mencionar algunas y una de ellas es el saltar, el saltar y hacer el famoso doqueo que en los hurones es muy notorio en ellos. saltan cuando están felices y hacen ese sonidito como hacen un doqueo y es que están divertidos, están jugando, están ahí muy contentos, ¿no? Entonces es normal que lo hagan, que salten de vez en cuando, hay que dejarlos. Cuando irisan la cola la van a irisar completamente y esto nos va a decir que ellos están asustados. Nos están previniendo de que no los toquemos, están muy alertados y mejor dejarlos tranquilos o ver la causa por la que están asustados. Otro, hacen un tipo de rugidito, silbidito y eso quiere decir que están muy enojados. Tampoco hay que manipularnos en ese entonces porque algo nos está mencionando ahí que no lo podemos manipular. Cuando se ponen boca abajo totalmente en alguna superficie, esto nos quiere decir que nuestro amiguito está pasando por un aumento de temperatura corporal y ellos son susceptibles al golpe de calor. Entonces hay que dejarlos que estén totalmente echaditos porque le va a ayudar a bajar esa temperatura alta. Y al contrario, cuando llegan a estar temblando un poquito o llegan a estar dormidos y empiezan a mover las patitas, eso es lo contrario a cuando se echan en el piso. Quiere decir que están perdiendo temperatura corporal y al hacer esos movimientos o esos temblores, empiezan a regular la temperatura. Entonces, todo eso es normal, no es malo. Y otro muy característico que quiero ver si lo hace es el bostezo. Me engorda. Cuando tomamos por esta parte de la piel a nuestro amiguito, tiene varias funciones. Una es tratar de tranquilizarlo porque así lo hacen sus madres, lo prensan de esta parte del cuello y normalmente se queda muy tranquilo. Y la otra es que cuando hacemos esto, normalmente estimulamos unas terminaciones nerviosas, el reflejo vagal en específico, baja un poco su frecuencia cardíaca y respiratoria y hace que bostece. Pero me va a dejar mal y no lo va a hacer. Pero normalmente, cada que lo tomamos así, bostezan, ¿no? ¿Verdad? Bueno, eso es un poco del lenguaje corporal que hacen nuestros amiguitos y lo cual es muy normal y no debemos de alarmarnos cuando lo hacen. Bueno, ahorita no lo quiso hacer. Pero, bueno, ya hablé de algunas características de nuestros amiguitos y es momento de escucharlos. Vamos a leer algunas inquietudes o dudas que nos están llegando ahorita. Juan, Jorge nos dice, ¿con qué frecuencia puedo bañar a mi obrón? Bueno, la frecuencia es muy importante. Hay gente que por el olor lo quieren bañar cada semana, cada 15 días, pero lo que vamos a recomendar es bañarlo una vez al mes o una vez cada dos meses, si es necesario. Porque vamos a ir, si lo bañamos muy seguido, vamos a ir haciendo que sus glandulitas sebáceas que tiene desprendan en realidad más olor y los empecemos a causar un problemita dermatológico. Entonces, vamos a hacerlo como mínimo una vez al mes. Omar nos pregunta, ¿qué tipo de premio puedo ofrecerle a mi obrón? Bueno, igual lo habíamos mencionado, hay premios especializados en nuestros turones, ya tienen algún sabor o adicionamiento que le da muy buen sabor y sea muy palatable para ellos. Entonces, no van a utilizar azúcares, que como ya hemos mencionado, las golosinas y los azúcares son nocivos para ellos y los vamos a ofrecer como restringidamente uno, dos o tres como máximo al día. Oscar pregunta, ¿puedo tener más de un hurón? Sí, de hecho, los hurones viven muy bien en parejas, viven muy bien en grupos y se la van a pasar mucho más divertido si tienen un compañero con quien saltar, con quien jugar. Entonces, sí puedes tener más de un hurón en tu hábitat. El chiste es darle un espacio más grande y un espacio muchísimo más alto. Juan nos pregunta, ¿por qué mi hurón huele tanto? Bueno, igual, como lo habíamos mencionado, ya es un olor característico por la presencia de glándulas, tanto sebáceas como anales que tiene y una vez esterilizados, les quitan esas glándulitas, pero siguen las glándulas sebáceas de la piel que nos van a dar ese olor característico de nuestro amiguito. Mari pregunta, ¿los hurones se vacunan? Sí, se vacunan. De hecho, ellos empiezan un calendario de vacunación desde que son cachorros. A partir de los dos meses de edad empiezan con sus vacunas. Vamos a aplicar primero una vacuna de moquillo, vamos a dar un intervalo de 15 a 21 días y vamos a colocar otro refuerzo y vamos a dejar otro intervalo de 15 a 21 días, vamos a colocar otro refuerzo y ya para finalizar vamos a aplicar la vacuna de rabia. Solamente vamos a vacunar contra moquillo y rabia y vamos a desparasitar dos veces al año, cada seis meses. Igual recomendamos que acuerdan con su médico veterinario y a partir de los tres años en adelante que le hagan análisis completos de sangre para checar un estado de salud óptimo. Ok, amigos, se nos está acabando el tiempo. Les recordamos que nos pueden buscar en nuestra página petco.com.mx, llamar al 832-PETCO o descargar la aplicación de PETCO México. ¡Hasta pronto!